Ella está loca, que se lo ponga, yo le digo mi amor no te pongas No te ve resista, labios rojos besa mi boquita Unto el cuerpo se siente bien tiernecita Acércate pa' darte una mordidita Ay mamacita, enséñame esa cosita Cosita chulita, bien bellaquita Ay yo no sé si hasta mañana tú resistas Uh, tu perfume afrodisa con mis noticias Déjame arrancarte la camisa Mientras yo te toco ahí Y la lengüita por ahí Tú te lo bajas así Tú encima de mí Y tú gritando así